Hay un padre y una madre en los Mayos, Sinaloa Que a seis hijos han perdido y se miran muy tranquilos Pero solo ellos saben lo que en la vida han sufrido Ahora solo se consuelan con sus nietos adorados Somos hombres de gran valor Porque a sus padres sacaron en todito Sinaloa Sus hombres son respetados Fueron seis hermanos felices Los que la vida perdieron Unos en enfrentamiento Otros a traición cayeron Pero a contrario ni a leyes a nadie se les rindieron En el rincón Sinaloa El prieto feliz cayó Lo acompañaba a un amigo También ahí falleció Y en el Tule, Sinaloa Lo que la vida perdió En California A la señora Natalia Y al señor Juan Feliz Nando Este sincero saludo De los estrellas del Bravo Y que Dios les dé más fuerza Por sus hijos sepultados Entre los libros de los criminales Leí la historia que hoy vivo cantando De una tragedia de hermanos carnales Que eran nativos del mero Durango Desde la infancia jamás se quisieron Los separaron distintos destinos Porque uno fue policía de los buenos Y el otro fue salteador de camino Era Francisco y Javier Gómez Sierra Los que esta vez enfrentaban la suerte En un lugar escondido en la sierra Los dos hermanos pelearon a muerte Cuando Javier le gritaba a su hermano Que más valía que mejor se rindiera Yo no me rindo Y mejor nos matamos Que al cabo soy de tu misma manera Javier le habló con muy tristes palabras Yo vine aquí por cumplir mis deberes Yo vine aquí por cumplir mis deberes Te mataré si es preciso que lo haga Porque has vivido faltando a las leyes Pero Francisco no entendía razones Pero Francisco no entendía razones Y disparó como lo hace un valiente También Javier También Javier disparó su pistola Y lo mató de un balazo en la frente Cansado de tantas penas Trabajando de la sierra Un jinete solitario Su vida ya tiene historia Y va con rumbo a victoria De donde es originario Su tragedia comenzó Cuando a un capitán mató En la hacienda de San Carlos Porque a su amada ofendió Y con lujos la humilló Abusando de su cargo Fue allá en el cincuenta y tres Cuando por primera vez Se hizo el desaparecido Y desde entonces a él No ha perseguido la ley Como si fuera un bandido Unos señores de hiera Vieron con su madriguera Andando de cacería Ese hombre es de tierra afuera De seguro es una fiera Llamen a la policía Le apodan el Gavilán Él se llama Sebastián Camachoso apelativo Siempre fue un hombre formal Porque a nadie le hizo mal Si no le daba un motivo Mas los años van pasando Y al hombre le van pesando Ya no es aquel Gavilán De la sierra va bajando A su tierra va llegando Su querido tamata San Francisco se llama el poblado Ni corrido el día ya exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juan adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis Lavil canallada Diez minutos después eran muertos Juan traía su pistola fajada Su cuchillo de acero y navaja Como Luis no traía más que daga Juan no quiso pelear con ventaja Se agarraron del cuello uno al otro Y abrazados cayeron al suelo Y en aquel callefón pedregoso Se clavaron las dagas de acero De recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De una más de sus muchas historias Carretera riveña Con sus brechas vecinales Donde hay muchos escondites Donde hay muchos escondites Bien testos de criminales Donde ni siquiera llegan Los policías federales De Laredo a Matamoros Todos sus alrededores De Laredo a Matamoros Todos sus alrededores Matamoros Matamoros y Reynosa Miguel Aleman Laredo Las brechas son un peligro Las brechas son un peligro Hay guaridas que dan miedo Donde la vida no vale Con tanto matón a sueldo Ahí es la ley del más fuerte Donde se miden poderes La policía federal Bien dormida en sus laureles Deja ir a los peces gordos Pesca los que nada debe Tamaulipas tierra hermosa Que han hecho con tus fronteras Donde se siente el temor En brechas y carreteras Donde en menos que lo piensas Existen las madrigueras Existen las madrigueras Es cáncer que no se acaba Por toditos los lugares De Reynosa a Matamoros Piedras negras Yudan Juárez Destrozaron tus fronteras Con tus brechas vecinales Hablando de las fronteras Hablando de las fronteras Matamoros Matamoros Tamaulipas 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 México entero te llora, también te extraña Estados Unidos Porque a los hombres valientes, ahora quien compondrá sus corridos Su voz siempre fue la misma, con ricos y pobres fue un gallo muy fino Y sus mejores amigos siempre lo llamaban mi compa Chalino De Sinaloa se fueron Don Luis Pérez Mesa, también Pedro Infante Ahora se encuentra de luto, porque se ha quedado sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva, y de tu muerte nadie se convence Vives en los corazones de toda tu gente, como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban Porque les hacías canciones, y les has dejado su alma enamorada Ay les dejo un gran recuerdo, a mi esposa y mis hijos que fueron primero Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero Pistoleros de rimas de león Yo sus nombres voy a recordar Fueron hombres de pocas palabras Que jamás se supieron ratar Pistoleros de pocas razones Que de nadie se sabían dejar Dos soldados y un capitán Dos soldados y un capitán Dos soldados y un capitán Pues a Dimas querían desarmar Y con una tremenda violencia Y con una tremenda violencia Juan Cantúa me cayó al capitán Pancho Treviño y Ramiro Álvaro y Tomás de León Generoso y Juan Cantúa Generoso y Juan Cantúa Y también dos soldados Murieron Por las balas de Pancho y Tomás Abatidos cayeron al suelo Abatidos cayeron al suelo No hubo tiempo ya de disparar Ese rancho de Santo Domingo Donde todos se iban a esconder Protegidos por un comandante Primo hermano de Juan y Daniel Primo hermano de Juan y Daniel Diez pistoleros de fama Que Dimas de León tenía Los fueron eliminando Por muertes que ella debía Matándolos poco a poco Con sus vidas pagaría Con ideas del oeste Dos hermanos demostraron Ser hombres de mucha ley Esto fue en años pasados En un pueblito del norte Muy cerca del río Bravo Pedro y Juan eran gemelos En todos se parecían Hasta en el gusto a las hembras Porque las mismas tenían Pero con esas mujeres Tan solo se divertían Fueron grandes del rodeo Muy buenos pa'l caribero También para disparar Sus pistolas en un duelo Pero el amor de Ronjita Los llevó hasta el cementerio El amor de una mujer En placer en placer En placer lo convertía Porque las mismas mujeres Entre ellos se compartían Sin pensar que una de danza A el alma les llegaría Poco a poco Los hermanos de Rosa se enamoraron Al grado de disputarse Aquella flor con sus manos Llevándolas a sus armas Y al instante dispararon Pero cuando iban cayendo Sin rencores se miraron Con la sonrisa en sus rostros Sus palabras expresaron Que por ser los dos iguales En esa forma acabaron De Culiacán, Sinaloa De allá traigo este corrido El amigo Víctor Luna Un hombre muy decidido Nacido en Garza Valdés Su Tamaulipas querido Desde muy chico salió A los Estados Unidos De ahí se fue a Sinaloa Conoció grandes amigos Desde esa fecha hasta ahora Ha rifado su destino Siempre viste de banquero Al estilo sinaloense Se siente muy satisfecho Y de nada se arrepiente Trae una escuadra con él Por si de algo se le ofrece Le gusta ser parrandero De la vida disfrutar También ser enamorado Pues eso sí ya me hablás Y van las chicas bonitas De mi lindo Culiacán Radica ya en California De ahí se va a Culiacán Se pasea en todas partes Le gusta mucho viajar Sin olvidarse jamás De su pueblito natal Adiós toda la febada Pronto nos vemos allá Para seguir la parranda Amigos de Culiacán Con dos estrellas de Bravo O Juanito Villarreal El rey nos está pasando Igual que allá en el oeste Cuando imperaba el revólver También la ley del más fuerte No más que aquí son escuadras Y otras armas más potentes Este corrido que canto Quiero que nunca lo olviden Murió Filar Villa Gómez También loncho de navíes Domingo en la madrugada Ya para amanecer lunes La cantina La Rosita Donde Pilar se encontraba Su camioneta por fuera Se encontraba estacionada Cuando la vio de navide En ese instante pasaba De navide se detuvo Y penetró a ese lugar Y lo primero que vio Fue a su cuñado Pilar Por asuntos personales Aquí te vengo a matar Con su pistola en la mano Loncho se acercó a Pilar Y a Pilar lo conocía Por eso no pensó más Si es que vienes a matarme No vengas a amenazar Se escucharon dos disparos Pilar cayó malherido Y armando con su pistola Hizo accionar el gatillo Dando muerte a Benavides En defensa de su tío Este corrido que canto Quiero que a mal no lo tomen Nada más para los hombres Los corridos se componen Por yo loncho de navíes También Pilar Villagómez Era Camilo Rosales El amor desapareció De aquellos hombres cabales Y de buena condición Muy bueno para la baraja Muy tierno para el amor Para jugarse la vida No le faltaba valor De Guatabampo a Nogales Todo su honor a su sol Y en busca de aquel cobarde Que a su mujer ofendió Al cañón de su pistola Su venganza le juró Y a tragos de la canora Sobre el caballo durmió Alguien le dio aquel aviso Cuando en Santana lo vio Aquel hombre que tú buscas Esta mañana llegó Las escuelas al caballo Con coraje le clavó Con coraje le clavó Tiró el sombrero en el aire Y al pueblo se dirigió Y a frente a frente en la calle Una moneda sacó Y esa moneda le dijo Tiene que limpiarme o no Cuando ella caiga en el suelo Dispararemos los dos Que la Virgen te acompañe Y a mí no me olvide Dios Rompió el silencio una bala Y el cielo se oscureció Y herido como una fiera Su rival se le dobló Pero cuando iba cayendo Su pistola disparó Y aquella bala certera Los puso a mano a los dos Señores voy a contarle Un corrido verdadero La historia del cuero Estrada Contrabandista y pantero Que asesinaba a los hombres Pa' quitarles el dinero Estado de Tamaulipas A orillas del río grande Habitaba el cuero Estrada Su madriguera era el sangre De almas clamando justicia Tierra regada con sangre Los mojados que cruzaban Los mojados que cruzaban A los Estados Unidos Escogían la medianoche Como si fueran bandidos Y al regresar Los mojados que cruzaban Luego los echaba al río Río grande y caudaloso Sus aguas corren ligeras Tú no eres el que matabas Pero ya muertos los llevas Y el malhechor disfrutaba De todas sus billeteras Pero la ley del destino Esta ya viene sellada Que un 22 de noviembre Se le llegó al cuero Estrada Lo aprendió la policía Cuando menos lo esperaba Treinta y dos fueron los muertos Que pasó mal confesara Le aplicaron la lengua Y más luego lo quemaban Y así terminó la historia Del terrible huevo Estrada En la ciudad de Reynosa Una tragedia ha pasado Por rencias personales Alfonso Cano ha matado Alfonso estaba en su casa Corriendo llega a Portino Acabo de ver hermano A David y a Zeferino Andaban en la parranda David, Peña y Zeferino En una cantina estaba Tomando copas de vino Alfonso le dice a Vega Cuando estaba frente a frente Vengo a arreglarse Ferino Lo que tenemos pendiente Se salieron a la calle Y sus pistolas sacaron Seferino cayó herido Varias balas le pegaron Se levantó Seferino Con su pistola en la mano De diez certeros balas le quito La vida a Cano A Monterrey A Monterrey el herido Lo llevan en aeroplano Y al cementerio Y al cementerio llevaron El cuerpo de Alfonso Cano En China y General Bravo La gente es muy negativa El valiente que a otro mata Siempre paga con su vida Y arriba a las mojigancas Arriba a las mojigancas Arriba a las mojigancas Hola mojigancas La tristeza queda guanga Alegría a todos la invad Bailando, pasando, van por la calle Hola mojigancas La tristeza queda guanga Alegría a todos la invad Bailando, pasando, van por la calle Y que vivan los noves Que van al becerro La vaca prieta Que no pare la música Y el chilebrito Son de la tropeta Y que vivan los noves Que van al becerro La vaca prieta Que no pare la música Y el chilebrito Son de la tropeta Y aquí sale la tristeza Esta cosa queda afuera Bailenles aquí los diablos Y arriba las quinceñeras Para un lado, pa' la esquina Que se vaya la tristeza Venga se bailele tía Con la chena en la cabeza Y arriba las mojigancas 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 Hola mojigancas La tristeza queda guanga Alegria a todos la invad Bailando, pasando, van por la calle Y que vivan los noves Arriba las mojigancas Que se haga el grito Y que vivan los noves Arriba las mojigancas Que se haga el grito Y que vivan los noves Arriba las recheras Que se haga el grito Que no pare la música Que le ponen hierba santa, delicio Para un lado, pa' la esquina, que se falle a la tristeza Venga, se baile, le tía, con la chena en la cabeza Y no baje, no baje, no baje, el rico ¡Ora, mami! ¡Ora, mami! Y fiesta del tombrero ¡Muerte, muerte! ¡Voy! ¡Rico! 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 Suave, 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 suave ¡Venga, venga, venga, venga! Con la chena en la cabeza Va bajito, va bajito, va bajito Sobre, 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 sobre Y arriba las mojigantas Arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas ¡Ora! Suena, 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 suena ¡Y esto, mire! Seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando ¿Dónde están las mujeres solteritas? ¡Ándale!